Y yo, yo, Cristian Tisca, la maldita es el centro Putos de este maldito lado del estado de Vex Somos pocos pero locos Los que con un chingo de huevos valor y agallas Representamos Chalco Zona Muerta Del Black Mexican Mafia Hip Hop crudo, verdadero arte negro, recuérdalo puta Chalco, Chalco Chalco Zona Muerta, Oriente, maldita puta La maldita 668 llega con pura pinche rima perrona Vete buscando la pinche cartera Ruega porque ya has visto la cámara del C4, del C5 Ya de perdido el maldito vecino la pinche vecina Porque aquí te vas pinche perro robado Te dejamos pinche coto en pinche descalzo Rappiando soy la embera verga gruesa Tal vez no tenga la puta voz Guerra, pero que tal tengo la polla Rappió chingón y no me alzo Si se trata de rimar bien inhalado Hasta el pitufo de puesto estalló Cuando Hip Hop crudo, verdadero pinche perro compongo Te mato hasta cuando descanso Tres años y contando me mantengo centrado Mucho pinche charlatán Puro pinche personaje de mentira Plazas de Zamo te espera Solo estás bueno pa' salir en la maldita televisora ¿Quieres que te apartan la madre? Acá los tiros son sin plomo Con ambos puños y de soldado Tú dirás cuando Y con gusto La BMXF va hasta donde vives Pa' propinarte una pinche verguiza BMXF a ganar puro pinche cuatro letras Locales perdiendo contra estos malditos visitantes Vas a salir corriendo Vamos con putos machetes Vamos con algunos malditos tubos Preguntando por las esquinas De tu maldito barrio Como en The Warriors Güey vamos hasta con putos bates Hasta que te perdamos de vista ¿Por qué? Para salir huyendo pinche maricón Corres con madres ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!